Acercate que te voy a presentar mi nueva guitarra Hola señores televidentes, vamos a presentarles Smoke on the Water con mi guitarra nueva Galaxy 3000 También pueden tocar canciones de los Ramones Y ahora les vamos a mostrar la nueva guitarra Cómprenla por favor Tiene una sola cuerda, pero esa cuerda va como piña